Música Estamos aquí para hablar del segundo entrenamiento intensivo internacional de constelaciones sistémicas en Acapulco, Guerrero, del 19 al 26 de octubre de 2014. Ema Sánchez es la responsable del contacto directo con los maestros que este año nos van a enriquecer con sus aportaciones. Bienvenida Ema. Háblanos un poco, ¿quiénes son estos maestros que nos van a acompañar? ¿Cuáles son las aportaciones que nos van a mostrar? Nos van a acompañar siete maestros, la mayor parte de ellos tiene una larga trayectoria en constelaciones. Y lo importante es que nos van a mostrar hacia dónde las constelaciones los han llevado. Porque una vez que ya entendieron y trabajaron con todos los sistemas familiares, otros sistemas humanos como las organizaciones, algunos de estos maestros han llevado su trabajo hacia lo que tiene que ver con el alma o con la conciencia. Por ejemplo, Wilfred Neles desarrolla lo que él llama el proceso de integración de vida, que es una nueva forma de constelaciones, que es lo que nos va a venir a mostrar, en el cual nos dicen que las constelaciones nos llevan a encontrar nuestro lugar en nuestra familia, en todos los diferentes sistemas en los que nos movemos, nos relacionamos con la pareja, con los hijos en el trabajo, etc. Pero que no existe todavía, y es lo que él nos va a mostrar, una constelación que nos ayude a mirar este proceso de nuestra propia vida, que nos va a llevar al final a encontrarnos a nosotros en nuestra misión. Y eso para él es como despertar de la conciencia. Háblanos de Tan Van Kampelhoek, uno de mis favoritos. Es uno de los, para mí, de los ponentes, de los maestros, que tiene más experiencia en el chamanismo y constelaciones. No es muy conocido acá en Latinoamérica, entonces, ¿quién es? ¿qué va a ser? Afortunadamente, vamos a recortar con la presencia de Dan, él es holandés, y él ha integrado su conocimiento de chamanismo a las constelaciones, y las constelaciones a su trabajo chamánico, y va a trabajar, va a mostrarnos las cuatro capas del alma. También nos va a mostrar como una base de cómo hacer rituales en el trabajo, en el círculo, que eso nos puede dar muchas herramientas para el trabajo con nuestros propios grupos, a todos los participantes. Y algo que ha caracterizado el trabajo de Dan es todo el trabajo que tiene que ver con lo comunitario y lo colectivo. Nos va a mostrar cómo sanar todas estas pertenencias que nosotros tenemos a nuestra familia, al colectivo, a la comunidad, al país al que pertenecemos. Y el trabajo de Dan se remonta a nuestras raíces. Es realmente muy sanador, y como te lo dices, no mucha gente lo conoce. Dos de sus libros ya están traducidos en español. Y para todos aquellos en Latinoamérica, que yo sé que hay muchas personas que trabajan en comunidades, el trabajo de Dan es realmente muy bueno para ellas, porque es algo que pueden llevar a su trabajo con las comunidades. Quisiera agregar en el trabajo de Dan, que el trabajo de Dan tiene esta cualidad de hablarle al alma tribal, a través de sus cantos, a través del toque del tambor. Entonces, ¿quieres hablarnos algo más con respecto? Sí, lo que hace Dan es, a través de su trabajo chamánico, va haciendo el recorrido en las diferentes generaciones, como para que la persona pueda ir hasta su alma tribal, y luego en un camino de regreso, para ir sanando todo lo que le viene desde atrás. Algo que es importante en este segundo intensivo, es que va a haber un hilo conductor a lo largo de todos los talleres, y es la presencia del terapeuta en su trabajo. Entonces, cada uno de estos maestros nos va a hablar, en su experiencia, cuál es la presencia, qué es lo que hay que hacer, para que cada uno de los participantes, de los facilitadores que van a estar ahí, puedan trabajar en ellos mismos, y lleven esto a sus lugares de origen. Entonces, el hilo conductor de toda la semana, es la presencia terapéutica. Y algo realmente importante para nosotros, y que queremos compartir, es que vamos a contar con la presencia de Mata Parvathina, ella es una yohini de la India, que también nos va a hablar sobre la presencia, desde su perspectiva. Entonces, todas las mañanas, a las nueve, vamos a tener una práctica con ella, sobre la presencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!